Conozca el resumen de las noticias más importantes de este 13 de febrero, a continuación en Noticiero LPG. El juzgado octavo de instrucción de San Salvador reprogramó la audiencia preliminar en contra del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, debido a que uno de los abogados defensores no asistió. Mason es procesado junto a Fernando Heriberto Portillo Linares, ex tesorero municipal, y Santos Omar Muñoz González, exdirector de finanzas de la Alcaldía de San Salvador, por los delitos de apropiación de cuotas laborales e incumplimiento de deberes. Por ese proceso, el 17 de septiembre de 2021, el juzgado séptimo de paz de San Salvador decretó medidas alternas a la detención para el exalcalde, las cuales no se hicieron efectivas. En los últimos meses, el exalcalde de San Salvador ha presentado complicaciones de salud que han obligado que éste sea trasladado a centros médicos. El Sindicato de Trabajadores de Correos de El Salvador, Citra Correos, pidió la liberación inmediata de los cinco miembros del Sindicato de la Imprenta Nacional que fueron capturados el 2 de febrero. Los detenidos son Emilia Santa María, secretaria del Sindicato, Esteban Galdámez, secretario de Organización, Beralis Martínez, responsable de la Secretaría de la Mujer, Abraham Torres, de la Comisión de Justicia y el empleado afiliado, Sergio Ramos. Un representante del Citra Correos explicó que hasta el momento no hay un requerimiento en contra de los sindicalistas de la Imprenta Nacional y que, por lo tanto, están detenidos sin causa justificada. Con el objetivo de aprobar una estrategia contra los feminicidios suscitados en los últimos días, el presidente de la República, Nayib Bukele, convocó el domingo a una reunión al Gabinete de Seguridad. Según informó Casa Presidencial a través de sus redes sociales, se convocó a los ministros de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, al titular de la Fiscalía General de la República, Rodolfo Delgado, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Al menos cinco mujeres fueron asesinadas la semana pasada en El Salvador, tres de ellas por sus parejas y exparejas. El Hospital El Salvador no tiene servicio de agua potable desde la semana pasada, denunciaron voceros del Movimiento por la Salud Dr. Salvador Allende. A través de redes sociales, Alames advirtió que desde la noche del 9 de febrero, personal sanitario se enteró que el Hospital El Salvador no cuenta con agua potable, pese a tener pacientes en el centro médico. Según Alames, el personal que labora en el centro de salud ha recibido indicaciones de que los pacientes se bañen con toallas húmedas y hay preocupación entre los trabajadores debido a las actividades de aseo que necesitan ejecutar. Este medio de comunicación ha consultado con la Unidad de Comunicaciones del Ministerio de Salud si ya fue reestablecido el servicio de agua potable en el hospital, pero respondieron que harían consultas y corresponderían, pero esto no ocurrió. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.